Mañana juegan contra el Yeclaro en Copa del Rey. Yo le hice una pregunta que me imagino que no me expliqué bien porque me habían preguntado mucho los compañeros por el mercado de fichajes y al final todo se hila hacia lo mismo. Luego la volví a escuchar y reconozco que igual el planteamiento no fue correcto. No me acuerdo la verdad. Por lo cual, ahora voy a ser más directo para ver si el planteamiento es el correcto. Le preguntaba sobre las reuniones o conversaciones que usted ha podido tener con el presidente, no solo de fichajes, sino de cómo está el club, con algún directivo que no sé si usted tiene contacto o no con el resto de gente de México que está en Valencia. Pero la pregunta directa es, usted de esas conversaciones, porque usted es un hombre de fútbol, no es un recién llegado a esto del mundo del fútbol, ¿usted denota, usted percibe que realmente son conscientes de la situación actual, no por los fichajes, no por las ventas, no por tanto la situación actual, es de peligro real, que puede ocurrir o no, ya veremos qué ocurre, pero es una situación de peligro real. Usted comentaba que su vestuario, usted sí que son conscientes de ello, porque puede ocurrir, y en Valencia ocurrió lamentablemente en el 86, pero ¿usted percibe que esa preocupación es real dentro del club? Es que creo que sería, o sea, creo que no tengo conocimiento de lo que piensan los demás, yo lo que sí puedo decir es, lo que te decía la, creo que la, pues por lo que tú me comentas ahora, lo que te decía la otra vez, que yo soy consciente de la situación en la que estamos, paralelamente a ver la situación en la que estamos, también veo el mes en el que estamos y todavía lo que queda de temporada, y yo siempre quiero ser optimista en que en el siguiente partido vamos a mejorar y con esa ilusión trabajamos todos, pero que siendo críticos y analizando un poco la situación hasta ahora, vemos que nos está costando y que tenemos que cambiar esa dinámica, entonces bueno, no sé, hasta qué grado cada uno se da cuenta de realmente el peligro que puede correr el equipo si no hay una mejora, pues eso es muy individual, es muy personal, yo te digo que trabajo con la responsabilidad y la sensación de que cada partido y cada, te diría, cada entrenamiento hay que vivirlo con la máxima intensidad porque es el momento de preparar bien las cosas para que luego tengas más opciones de ganar y que necesitamos cada vez más, la necesidad de ganar cada vez es más importante y creo que de eso sí soy consciente, lo de los demás, pues no sé, también generalizar el club, no lo sé, habrá gente que se dé más cuenta de la situación o que se responsabilice más o que sea, no sé, más sensible a esa situación y otra gente que sea menos, no lo sé. Pasamos al desmarque Valencia, Manuel Morera, cuando quieras, Manuel. Muy buenas, Javier. Hola, buenos días. En el anterior partido de Copa usted hizo muchas rotaciones y el equipo casi cae eliminado. Para este nuevo enfrentamiento, aunque sea un rival de menor categoría, ¿va a repetir con muchas rotaciones o de la experiencia se ha aprendido y se espera no caer en el mismo reloj? Bueno, yo parto de, respetando todas las opiniones, yo parto de la idea de que no fue un error, o sea, no creo que es un error la elección de jugadores para ese partido ni creo que la elección de jugadores para el partido de mañana, pues que tampoco va a ser un error y que entiendo que necesitamos hacer rotaciones en esta semana en la que hay tanto partido con tan poca recuperación y con partidos tan importantes también en Copa porque es el torneo del cabo y un partido malo te deja fuera y por otro lado en el partido de Liga que nos espera en Valladolid porque realmente son puntos que nos necesitamos. Por lo tanto, tenemos que intentar maximizar nuestros recursos, tratar de maximizar a la plantilla y tenemos que sacar rendimiento de todos. Y bueno, pues lógicamente en el partido de mañana también habrá, como dices, pues rotaciones y aparecerán jugadores que igual en el último compromiso no han jugado tanto. Es el turno de cadena, ser Chimo más Manu. Chimo, cuando quieras. Vale. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Mire, le quería preguntar para que nos cuente usted cómo ha sido hasta donde pueda contar la secuencia de los hechos desde el partido contra el Cádiz. Ayer supimos que hubo una comunicación entre el máximo accionista, el presidente, es decir, la propiedad ya ha hablado sobre el momento actual y sobre Javi Gracia. Parece que la decisión es ratificarle y darle la confianza. Me gustaría que me dijera si efectivamente cómo ha sido esa conversación con el presidente, si usted se siente reforzado o qué le ha dicho de parte del máximo accionista, eso sobre usted y sobre su posición como entrenador. Y otra, si le ha dicho que al menos, y ya por lo menos usted esta noche, no sé si esperando a los Reyes, pero por lo menos ha dormido más tranquilo, sabiendo que le van a traer, insisto, no sé si los Reyes, un central y un medio centro, que al menos dos fichajes van a llegar. Bueno, creo que de la reunión poco más puedo añadir de lo que ya el presidente ha dicho, porque realmente la reunión fue eso, fue comentar un poco la situación del equipo como estaba y realmente manifestarme el apoyo del club, que había tenido el presidente alguna conversación con el propietario y que estaban decididos a seguir, a tratar de mejorar los resultados del equipo y personalizando en mi situación, pues que creían que debía de seguir entrenando al equipo y la verdad es que fue poco más y en eso yo creo que el presidente ya lo ha manifestado así. Por otro lado, lo que dices de los Reyes de momento a día de hoy no han traído nada y lo que sí creo es que el club tiene esa intención de reforzar el equipo. Bueno, es una situación que el club ya sabe, como he dicho otras veces, las necesidades que tenemos y que a partir de ahí, pues bueno, las intenciones y las posibilidades que ellos crean que tenemos, pues se podrán hacer alguna incorporación, poco más. Gracias. Es el turno de Apunt Media, José B. Sánchez, cuando quieras, José B. Hola, señor García. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle por el partido de mañana. ¿Qué nos puede decir del rival? ¿Cuáles son sus puntos fuertes? Y si teme tanto al rival como a las condiciones climatológicas que se prevén para mañana con frío, lluvia y posiblemente nieve. ¿Vemos cómo afecta al terreno de juego? Sí, bueno, a ver, los condicionantes en cuanto a clima, pues bueno, estamos entrenando estos días con algo más de fresco, es verdad, de frío y bueno, a ver, no creo que hayan unas condiciones como para impedir que podamos jugar con normalidad. Bueno, a partir de ahí lo vamos a hacer en un terreno de juego en el que sabemos pues que sus dimensiones pues son un poquito más pequeñas, más pequeñas incluso que las de, el más pequeño de primera que puede ser el de Leibar y bueno, pues sabemos que vamos a jugar en un campo más estrecho de lo normal, de lo que estamos acostumbrados y que tenemos que estar preparados para ello. Del rival, pues bueno, un equipo que tiene, que no por jugar en una categoría menor a nosotros nos hace pensar que va a ser un rival sencillo o que va a ser un partido sencillo, no nos va a sorprender la competitividad de este equipo, estamos preparados para ello y más después de ver ayer o incluso en la jornada de hoy veremos que sucede, pero que algunas primeras ya han sido eliminados por equipos de inferior categoría. Por lo tanto, esa capacidad de sorprendernos no nos va a sorprender y lo que trataremos es de competir frente a un equipo que tiene sus virtudes, que es un equipo creo que bien organizado, que tiene diferentes variantes de jugar con dos puntas, con un punta referencia de gran envergadura, de 1'96 o de un punta más rápido, de velocidad o de combinar los dos en algún sistema, de jugar en el 4-4-2 y que bueno, en los partidos que se les ha, les hemos visto y se les ha analizado, pues bueno, que hacen bastantes cosas bien y que desde luego, como digo, al igual que nos pasó en nuestra primera eliminatoria de Copa, que fue un partido de mucha tensión hasta el final, hasta los últimos segundos para poder eliminar, pues bueno, en este caso no sé cómo se va a dar el partido, pero que vamos preparados para un partido realmente exigente y creo que estamos preparados para ello. Es el turno de gol, Víctor Romero, cuando quieras Víctor. Hola Javi, feliz año lo primero que no había tenido ocasión. Gracias, igualmente, igualmente. Has dicho antes que no te han traído al menos nada de momento los Reyes Magos, pero a mí me gustaría saber, más allá de lo personal, que imagino que los deseos irán en consonancia con los deseos de todos, que es probablemente salud y que los campos vuelvan a estar llenos, en lo profesional, Javi Gracia, y teniendo en cuenta el día que es hoy, ¿qué le ha pedido a los Reyes Magos? ¿Qué ha pedido en la carta a los Reyes Magos? La primera y la segunda, quería preguntarte un poco por el ambiente del vestuario estos días, porque después del último partido de Liga ante el Cádiz se vieron caras que definían de manera muy gráfica la situación del equipo, en el rostro de Soler, en el rostro de Gaya, ¿cómo está sobre todo el vestuario? Después de ver que los resultados no llegan y que está el equipo en un momento complicado. Gracias. Bueno, empezando por ahí, creo que el vestuario es un vestuario responsable, es un vestuario que sufre la situación y como tal, pues bueno, después de no conseguir los resultados que uno espera, las victorias, pues siempre uno se lleva esa decepción y esa desilusión y bueno, se pasa por ese momento de, por decirlo así, de duelo y poco a poco, pues uno va recuperando y va volviendo al trabajo y es la única, no sé, la única medicina para intentar poco a poco, pues otra vez llenar esas baterías de confianza y para el siguiente compromiso, pues estar preparado. Yo creo que estamos ya en ese momento de otra competición, de otra ilusión de seguir compitiendo en el torneo de copa y bueno, y en el vestuario en estos momentos, pues está ilusionado, preparado y esperanzado en que las cosas van a ir bien. Por supuesto que a nivel de lo que me decías, de pedir cosas, pues bueno, desde luego yo, y creo que todos nosotros estaremos en la misma línea, yo, si hay que pedir una cosa, está claro lo que pediríamos todos, que es que, que pudiéramos tener salud para a partir de ahí, pues poder vivir con una normalidad y ya haremos lo que tengamos que hacer, pero lo que necesitamos es ahora mismo, pues cuidar lo mejor posible a todo el mundo, sobre todo a nuestros mayores, más mayores y a partir de ahí, pues bueno, ya haremos lo que tengamos que hacer. En cuanto a lo profesional, pues bueno, yo también ya soy mayorcito y en esto de los Reyes, pues cada vez pido menos, es cierto que siempre me traen alguna cosa, algún detalle, pero cada vez pido menos y en cuestión del club, pues bueno, yo ya sabes, ya hice un poco esa petición en época de verano, que no corresponde con esta actual y a partir de ahí, pues bueno, estamos a la espera de que cuando el club estime oportuno y crea necesario y sea posible, pues se hagan los refuerzos que se puedan hacer, nada más. Es el turno de la Siete Televisión Región de Murcia, Jorge Velázquez, cuando quieras, Jorge. Buenos días, Míster. Hola, buenos días. Mañana además hay público en Yekla, 1.400 espectadores, una persona además que ya le ha dicho que es muy caliente, no sé si con el periodo que se espera y siendo un partido antónival de inferior categoría, se agradece que haya público o hubiese pedido una gente más. A ver, es un poco una situación difícil, una pregunta sinceramente para mí difícil de contestar, porque lo que tiene que ser un motivo de gran alegría que haya público en los estadios, porque es el objetivo por el cual los profesionales trabajamos, el trabajar y el poder compartir con la afición, con cada partido, que la afición disfrute con los partidos. Pues en el momento en el que estamos, pues también es un... Desde mi punto de vista es algo, en cierto modo, peligroso, ¿no? Es decir, bueno, estamos en un momento en el que no sabes si todo ese tipo de concentraciones pues ayudan o no a que esto vaya mejor. Esa es un poco la duda que yo tengo, pero por supuesto que en cuanto sea posible y si me gustaría como profesional ver los campos otra vez llenos, que además sería sinónimo y señal de que las cosas realmente importantes están bien. Es el turno de Plaza Deportiva, salva, folgado, cuando quieras, salva. ¿Qué tal, entrenador? Buenos días. Hola, buenos días. Feliz día de redes también. Igualmente. Me gustaría preguntarle si después de la reunión o de la charla que usted ayer mantuvo con el presidente, donde le dijo que el apoyo del propietario, decía usted, es máximo, que en definitiva lo ratificaron en su cargo y que además iban a traerle incorporaciones, si usted realmente se cree las palabras del presidente, si usted se fía del presidente y de sus promesas después de lo que le pasó en el mes de agosto y si usted ya ha tenido algún tipo de contacto en estos cuatro meses con el máximo propietario del club, con el máximo acionista, perdón, Peter. Bueno, contacto con el propietario no he tenido, ya dije alguna ocasión, no le conozco y no he tenido ningún contacto con él. Creo que su representante en el club es el presidente y cuando tengo que hablar de alguna cosa referente al club o el club tiene que hablar algo conmigo, lo hacemos a través del presidente, con el presidente, vamos. De lo demás, pues bueno, a ver, yo de lo que hablamos siempre creo que son las cosas que se dicen es porque hay una intención de realmente cumplirlas. Yo siempre en el anterior mercado siempre refería hasta el momento del final del mercado porque realmente estaba convencido de que iban a venir jugadores. No fue así, bueno, tuvo unas consecuencias y a partir de ahí, a día de hoy, aquí estamos y estamos otra vez con la confianza de que en este mercado de fichajes va a haber refuerzos para el equipo. Pero bueno, más allá de que haya refuerzos o no, yo como entrenador y como profesional lo que debo de hacer es, con los recursos que hay, tratar de mejorar las cosas. Ese es mi objetivo y mi trabajo diario, el estar centrado en cada partido, tratar de conseguir que juegue mejor y tratar de conseguir mejores resultados. Porque yo no sé hasta qué punto es mi responsabilidad mayor o menor, pero yo la asumo como si fuera máxima y con esa responsabilidad máxima trabajo día a día y trato de que las cosas mejoren. Bueno, cerramos con diario AS, Conrado, Valle, cuando quieras, Conrado. Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Igualmente. Si hasta la reunión de ayer teminó que le pudiesen despedir después del partido contra el Cádiz y a usted de qué le sirve la reunión de ayer con el presidente. Bueno, a ver, la reunión me sirve para realmente lo que, con la finalidad que tenía cuando me levanté y vine a entrenar, pues estar convencido de que realmente las cosas seguían en la misma línea, que tenía que seguir trabajando. La reunión, si no recuerdo mal, creo que fue después de entrenar. Pues bueno, hice el entrenamiento, salí de la reunión y seguí preparando el partido de Copa y seguimos trabajando sobre el partido del fin de semana. Y bueno, seguíamos como estábamos en la misma línea que estábamos. Es decir, preparando las cosas y tratar de que mejore la situación del equipo. Y bueno, el entrenador, no sé, siempre sabe que está expuesto a los resultados. Y bueno, no es ni temer ni no temer, ni ser, no sé, alguien que le da igual, ni ser miedoso para... No, se trata de intentar hacer tu trabajo lo mejor posible y de que tú asumes las responsabilidades que son tuyas. Y hay otros cargos y otras personas que en el club pues tienen otras responsabilidades y tienen que tomar otro tipo de decisiones.